El momento de la cosecha en trío debe decidirse en base a la disponibilidad de equipos, la presencia de malezas, el riesgo climático, el vuelco y desgrane o el tipo de almacenaje. Se aconseja comenzar la cosecha cuando el grano presenta un 16 a 18% de humedad, lo que disminuye el desgrane por el cabezal y mejora la acción de trilla. Con esa humedad, el grano debe ser guardado en bolsas plásticas o bien secado hasta una humedad del 14% para almacenarlo en silos tradicionales. Gracias por ver el video.